¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salva a los Kalipos retenidos por Bowser y compañía peleando sobre Masivón! ¡Suscríbete al canal! Este nivel está basado, por cierto, en un nivel que hice en Super Mario Maker para 3DS que solo conseguí mandarlo por Street Pass en algunos salones de manga Esta vez el nivel es de verdad y está mejorado con más dificultad ¿Queréis ver el ejemplo? ¡Vamos a ello! ¡No quedan Kalipos! ¡Solo Masivón! ¡Suscríbete al canal! 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 no me ha acabado con el bowser el boom boom cuidado este es el máximo black cookie el máximo que aquí hay que reaccionar rápido es hora de ir aquí checkpoint tomamos la tubería e intentad acabar lo más rápido posible con ese infernal look week pero cuidado que empiezan a venir las bolas de bowser ahora recibiréis una bellota y un casco tenéis que intentar saltarle para activar ese poe y una vez listos lanzarlo con cuidado y ya tenemos la victoria y gracias a ello se liberaron los calipos y vienen con sorpresas joshis rojos estrellas monedas vidas extra todo de lujo y llegamos a la meta ya lo habéis visto no quedan calipos sólo masión maravillosa que podéis disfrutar con este código 7 r h r l 7 n 2 g pero como el programa no puede quedarse tan corto es hora de hacer elegir al jugador de la semana aquí en no quedan calipos sólo masivo vamos a ver si es lan 6 nos produce algún buen nivel tiene varios números y 6 bien son niveles fáciles sus niveles son sencillos guau estoy mirando a ver cuál es el de los más chungos estoy mirando a ver cuál es el de los más chungos vamos a sufrir un poco sabéis me encanta cuando tienen menos de un 10 por ciento de éxitos y aquí hay algo entramos vamos a ver esta parte no me gusta nunca la de quitar nubes es obligatorio para el nivel no vamos a ver no sé a dónde voy pero sea donde no voy a la victoria ¡No! ¡Jolín! ¿Ahora tenemos que empezar desde el inicio? ¡Madre mía! Aún así me gusta. Además había conseguido durante un buen rato hacerle queso. A correr. Que menos que superar algunos niveles por el que tú has superado el mío. Hemos podido liberar los calipos. Ok. 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 Bien. He llegado con champiñón. Tenme morí porque me había quedado pequeño. Pero ahora mismo estoy en champiñones. ¿Ahora soy de ella con qué? ¡Que me he muerto al lado de la meta! Ok. He tenido ciertos problemas con uno de sus niveles así que he cortado y voy a elegir algo. Mira algunos de 10% así que... Voy a buscar uno que tenga un 10%. Ya sabéis que me gustan algo con 10 o menos. Vale. La caída de la muerte. Town of the Doom. Este es el otro nivel que vamos a jugar. Llega a la meta tras eliminar todos los Bowsers. Hay uno. ¿Cómo? ¡Ah, mami! Ya lo entiendo. Esa es una trampa. el juego de las diferencias anda más chungo más problemas elija el diferente plantas detrás de esa llave una moneda así que vamos a ella tienes dos opciones matas a bowser con fuego o lo matas con long y lo ha matado con long y vamos a la meta no entiendo como tienen 10 éxitos no no entiendo pero él ha sido el jugador de la semana ha sido elegido para poder disfrutar sus niveles ya sabéis ahora son seis los niveles que están en juego recuperemos sas warning risk of acumas el rosco final el tirón me aburro el nivel más trolos y no quedan calipos solo masivón el nivel del verano bueno amigos espero que os haya gustado este especial de viernes de super mario maker 2 y todavía queda un especial el día 31 porque el día 31 tendremos el quinto very best conoceremos esos 10 niveles de estas semanas que han sido geniales y los disfrutaremos nuevamente chao 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 chao